¡Ya estamos de vuelta! Y regresamos a su show, Proyecto Criollo, con nuestros invitados muy especiales, Yomira Yon y Rómulo Castro. ¡Bienvenidos! Por favor, Yomira. ¡Qué molenaza más guapa, ¿no? ¿Verdad? ¡Gracias! Un cantante panameña, ¿no? A los 13 años entraste en el Conservatorio Nacional y después en el Coro Música Viva. Decidiste estudiar educación especial para niños con lesiones cerebrales, es muy interesante eso, en México, ¿no? Dejaste la universidad y José les la contrató para trabajar en el show bar Amadeus en México. El que hizo esta tarea... ¡Wow! ¡Está clarísimo! Me da miedo seguir leyendo porque... No, 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 por ahí. Trabájate con Dani Rivera, Luis Miguel, Emanuel, Ricky Martin. ¿Participaste en muchos festivales? Rómulo Castro. ¡Ah, por favor! ¡Por favor! ¿Tuviste tu propia orquesta? Oye, este... En 2003 fuiste al Festival del Borrero de Cuba. O sea, tu palmarés es muy amplio, la verdad. Y bueno, tú eres la persona que interpreta la versión principal del tema de la campaña Juega Limpio Panamá, ¿no? Don Rómulo, hijo de panameño y española, me dijo, ¿verdad? Hace un rato. Usted realmente nació en México. Así es. Pero es panameño. Así es. Muy bien. Estudiaste filosofía e historia en la Universidad Nacional de Panamá. Fue miembro del grupo Trópico de Cáncer y director de Liberación y Arcanar. Con su actual banda Tuira, lo que se llamaba Proyecto Tuira, trabaja desde el 91, ha grabado cuatro álbumes y lo más interesante... Cinco ya. Cinco ya. Y lo más interesante aquí, para los que no conocen a Don Rómulo Castro, es que él colaboró con Rubén Blade en el CD La Rosa de los Vientos, que ganó Grammy en el 96, y que inclusive usted participó directamente en esa canción. O sea, usted la escribió. En ese disco, La propia Rosa de los Vientos y también junto con Consuelo Tomás, hay un supermercado en el semáforo. Está en el mismo disco. Ok. Y también trabajó en Tiempos. Luego Tiempos, que es el que le sigue en el año 99, que tiene otras tres canciones mías. Tú y mi ciudad, Encrucijada y Puente del Mundo. Usted participó en dos discos ganadores de grana. Así es. Mucho orgullo, señores panamenses. Mucho orgullo. Y Rómulo es el compositor precisamente de la canción que cantas tú, yo mira. Yo mira, hablemos de ti como artista, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cómo nace yo mira la cantante? Bueno, yo vengo de aquí, soy de Panamá, nacida, criada, y como diría en México, y alborotada aquí también. Luego, en el barrio entre Pueblo Nuevo y Puerto Armuelles, son mi crianza, mi familia materna, todas de allá. Y por supuesto que todo el bagaje musical que absorbí en un barrio popular como ese, donde había, digo, cada puerta era un mundo diferente, un color diferente, una armonía y un ritmo diferente. Eso fue muy enriquecedor y la verdad lo agradezco a la vida y a Panamá poder haber vivido todo esto, porque después cuando salí de viaje, cuando me fui a estudiar a México, allá resurgió toda esta necesidad también de comunicar, de sentir mi tierra. Y antes de irme con Música Viva, habíamos hecho recorridos acá y realmente me marcó muchísimo todo lo que aprendí entre la música culta, la música tradicionales de otros países, que con el maestro Jorge siempre nos inculcó este trabajo centroamericano, suramericano y del mundo musical. ¿Y a dónde fuiste? Dice aquí que fuiste a México, Francia y Cuba, también estuviste en Cuba. Sí, en Cuba no he vivido. Donde viví mayormente fue entre México, que hice estudios, luego vino la invasión, fue muy difícil continuar estudiando, pero bueno, por eso Papá Dios siempre nos da como otros recursos y otras maneras y yo decía que para atrás ni para con impulso y no es anuncio político. Entonces realmente me sentí muy indignada con el hecho de que no podía seguir estudiando porque los recursos no daban y la angustia también de regresar a Panamá en el vacío y a la desolación que existió durante la invasión y vivirlo en el extranjero también fue muy doloroso, pero también fue una fuerza grande para decir voy a seguir y bueno, de pronto, tú sabes, llegan, yo creo mucho en la gente que llega y te va acomodando y te va ayudando a cruzar el río y llegan estos transportes con personas muy distintas que me han ayudado a ir surgiendo. Después de allí, de México, bueno en México hice muchísimas cosas, canté desde ilegalmente y todo. Pero se puede decir que ahí fue donde empezaste como artista. Básicamente desde Panamá y además eso se nace, yo siempre también ahora creo muchísimo y sobre todo después a raíz de todos los programas de reality que existen, musicales y todo, los talentos no se hacen, no nos equivoquemos, tenemos muchos talentos, todas las personas, cada uno tenemos un talento diferente y muchos tenemos talentos muy similares, pero eso no se compra en el mercado ni es, no se hacen, claro, puedes vender mucho, pero uno nace con lo que tiene, ya el paquete, la información ya está aquí y yo se lo debo muchísimo a mi abuela, a mi madre y a todo el talento y a todo el talento y las raíces panameñas que hay que hicieron que entonces yo me impulsara. Y de México, bueno, llega el amor, con el amor llegan los sueños también de mediterráneos, de europeos y llego al viejo continente de la mano de un extraordinario hombre que me llevó hasta allá y también musicalmente a concebir otros mundos musicales y a fusionarlos. Ampliaste tu mundo. Totalmente, yo quiero estar aquí, siempre. Y encontré mucha gente de muchas partes que también musicalmente me aportaron, sería una lista grandísima, tenemos mucho que platicar de los proyectos que tenemos aquí en Panamá, pero ha sido magnífico. Estoy súper contenta de regresar y me encanta tu programa, otra vez te lo digo. Me siento muy a gusto del trabajo que también gracias a la vida me ha hecho juntarme por otras causas y azares con este extraordinario músico, compositor y un gran maestro, que es más viejo que yo, ¿eh? Sí, entonces, sí, y ha sido también caminos que se cruzaron en algún momento y que hoy día estamos realmente en una ruta similar y eso también lo debo, lo agradezco desde aquí. Rómulo, ¿tú te consideras un trovador, un cantante de protestas? Siempre me gusta definirme mejor como cantante de propuesta que de protestas. Mejor. Porque hay una tradición muy válida, brillante, indispensable para la canción de autor, de canción suramericana con un dejo así melancólico, quejombroso. A mí me gusta trabajar las cosas emotivas, incluso desde la tristeza y hacia la alegría, pero preferiría mejor hacer propuestas que simplemente andarme quejando. ¿Y la política y la música? ¿Esa combinación, tú cómo la percibes? Mira, para mí es una sola cosa. Es que yo creo que estamos en tiempo de volver a las definiciones originales, que era, por ejemplo, política para los griegos, para los que se supone que inventaron la democracia, aunque era la de hombres libres y los esclavos, por otro lado, que no vivían muy democráticamente. Pero política son los asuntos de la polis, de la ciudad, de la comunidad. Igual república es res pública, son los asuntos de todos. Luego, entonces, decir yo no soy político, no me gusta la política, es una posición política, y no solo es política, sino que además es partidaria. Porque está diciendo que no perteneces a ningún partido. Es como decir, entre el ser y el no ser, escojo la Y. Un poema de César John Núñez, que por cierto, lo iban a, ¿cómo se llama? A premiar y no lo premiaron, en fin, es otro programa. Es otro programa. Otro programa. Entonces, por generaciones en mi familia, del lado de mi mamá, republicanos españoles, concretamente de Valencia, tuvieron que pelear del 36 al 39 del siglo pasado contra Franco. Gracias. 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 Gracias.